Patricia Avilacio Felicidades Patricia, felicidades Gracias ¿Cuál tienes por ahí José? Magdely Rosel Magdely Rosel ¡Sí! Yuley Vosa Gracias Felicidades Ok, Alejandro adelante María Beluna Sibira María Beluna, felicidades ¿Quién tiene por ahí Ania? Ah, Tony, adelante Otra María, María E. Huerta María E. Huerta Felicidades Gracias, Otín Ok Sucé Oliva Sucé Oliva Felicidades, felicidades Ok, Luz Betancourt Felicidades Ok, ¿quién nos queda por acá? Guillermo Tabárez Ramírez Guillermo Tabárez Ramírez Oye, pero a Guillermo tenemos que darle premio a la popularidad Mira, se nos escapó esa Lo de premio a la popularidad María P. Moscos María P. Moscos María E. Huerta La fotico, la fotico Ahí está ¿Quién nos queda, Ania? Francisco José Pérez Oye, pero me está dando la impresión que los varones son más populares que las mujeres que está pasando aquí ¿Quién nos queda, Alejandro? ¿Quién queda, Alejandro? La señora Nomaralí Salas Nomaralí Felicidades, felicidades a todos Sinceramente en el día de hoy no pudiéramos estar aquí si ustedes no hubieran escogido Dolfi Scully para nosotros una gran satisfacción Bueno, como siempre digo en todas las inauguraciones y es parte de los principios que llevo en la vida Siempre me he guiado por dos cosas fundamentales que estableció Steven Jobs, el creador de Apple Lo primero que hay que hacer en la vida es amar lo que tú haces Yo le he comentado a un alumno ahora de la 2.15 conversando con él allá afuera Y sinceramente no lo digo con quererme dar ningún tipo de caritate ni nada por el estilo Yo no siento que yo tengo trabajo en los Estados Unidos Hace muchos años que yo vengo a mi trabajo con la satisfacción de que voy a hacer cosas que verdaderamente yo amo Verdaderamente necesito, que mi familia necesita también Y eso es una de las cosas que ustedes tienen que tener presente Ustedes han escogido una profesión que demanda de una voluntad increíble De unos deseos de triunfar increíbles Todos nos caemos, todos perdemos dinero Yo soy un breve ejemplo de eso por decirlo de alguna manera Que pierdo dinero y vuelvo y tengo fracaso Y todos tenemos fracaso Y lo otro es que te tienes que nutrir Y es parte de los principios de Steven Jobs Te tienes que nutrir de personas que tengan talento Entonces si tú haces esas dos cosas en la vida Siempre vas a triunfar Ok Gracias